Hola, muy buenas a todos, soy General Otaku y bienvenidos de vuelta a Disney Epic Mickey Rebrust. En esta ocasión la parte 2, en la anterior parte nos pasamos... Pasamos hasta el primer jefe, lo cual estuvo bastante guay. Y estamos en la calle del mal. Y ese es Pit, ¿verdad? Vamos a por Pit. Sí, es Pit. Hola Pit. Caramba, muchos de estos personajes se parecen. Son versiones distintas, historias distintas. ¡Como yo! Pasado que todos ellos habían caído en el olvido, pero a ti nunca te olvidaría, gran Pit malvado. Gran Pit malvado, Pit, Pan, Small Pit, Pit, Tronic, en este lugar hay muchos yo. En el Póramo sabemos hacer las cosas, colabora con nosotros y nadie te molestará. Lo he dicho rápido. Muy bien. Gran Pit malvado, lo único y genuino, soy el resuelvelotado de por aquí. No lo olvides, nada sale adelante sin mí. Y me entero de todo, incluso de tu encuentro con Small Pit en el mundo de los Kremlins. ¿No le has ayudado? ¿A que no? Veo que no eres tan buenazo como la gente se piensa. Bueno, si no empiezas a ayudar a mi familia, yo tampoco te ayudaré a ti. He oído rumores de que quieres ese engranaje que dicen que tengo yo, así que necesitarás mi ayuda. Bueno, si quieres el engranaje, este es el trato. La bocazas de Gilda siempre presume de lo rápida que es, del mismo modo en que tú presumes de tu engranaje. Así que le preparé una carrera. Estaba tan seguro de que no ganaría que le prometí que le daría un premio si lo hacía. ¡A ver si Adivino te ganó y te dio una paliza de puta madre! ¡Déjame que termine! ¡Y ganó! ¡Lo que dije! Pero como nunca acordamos el premio, le di ese engranaje que no valía nada. ¡Ja! El tema es que yo ya no lo tengo. Lo tiene la chica del parque de bomberos. La cosa es que no puedo ayudarte aunque quiera, pero a lo mejor ella sí. Y si no, mala suerte, coleguita. ¿Esto no me lo habías dicho antes? Amiguita. ¡Oh! ¡Hola! Soy Gilda. Y me gusta la aventura como a ti. Acabo de regresar de la montaña en Mickey Basura. Es un lugar espeluznante. Estaba de acampada en la vieja campaña coleccionista cuando aparecieron los manchados. Tuve que salir de allí rápido. Pensaba que estar en ese saliente sería seguro, pero no. No sé dónde habré dejado mi preciado Piolet. ¿Qué? ¡Es un Piolet! En fin, puedo que encuentre otro pronto, pero bueno. El Piolet perdido de Quinta. Pues hay que ir a por eso. ¿Quieres intentar mi carrera contra el reloj? He superado la marca de Pit y me ha dado este engranaje como recompensa. Si mejoras mi marca te daré el engranaje. Las reglas son muy sencillas, la verdad. Siga al guardián y llega hasta la bandera a cuadros antes de que se acabe el tiempo. ¿Quieres probar si obtenga mi carrera contra el reloj? Sí. ¡Venga! ¡Empecemos! ¡Listo! ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Puesen! ¡Suscríbete! ¡Puesen! ¡Viva, ustedes! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Viva, chung! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale, vale. Simplemente corre. Y... ¡Ya está! ¡Vaya, Mickey, buen trabajo! ¡Aquí tienes el engrenaje que te prometí! Yo no te he dado un engrenaje. Ahora iremos a la agencia de detectives a hablar con Horace para ocuparnos del suyo. Ah, bueno. Ah, vi ayer un logro que era pintar toda la calle del mal, así que de mientras vamos a ir pintando todo. Un teléfono. Un teléfono que está sonando por algún sitio. No sé dónde, pero... Un teléfono que está sonando por algún sitio. No sé dónde, pero... Me recuerda... Esto me ha recordado a un episodio de los Looney Tunes. ¡Ah! ¡Ah! ¡Estoy claro! ¡Ah! ¡Vale! ¡Qué bronce me estás! ¡Qué bronce me estás! ¡Uno de... no, de oro! ¡Ajá! Vale, bien. ¡Ya, deal! Y... ...Volvamos a pintar. ¡Pinta! ¡Pinta! ¡Ricata! ¡Pinta! 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 ¿Ese ha tenido? ¡Nee! ¡No tiene sentido quitar eso! ¿Qué tienes tú por aquí? Otro cofre, lo sabía, lo sabía ¿Hay algo más? Tenemos un broche de plata Aja, hay otro cofre Al cual puedo llegar súper fácil ¿Qué más? ¿Qué broche? ¿De qué broche? ¿Qué broche? Otro de bronce, vale Creo que ya sé cómo diferenciar el color Así que Aja 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 Yo le voy a pintar un par Ah, eso Ah, no, vale Es de la pintura Aquí no nada más Ah, hay una nube ahí Vale Por esta zona está ya todo más o menos Reconstruido A esto no puedo acceder No hay algo No hay nada Solo tickets ¿Puedo hablar contigo? No me hables de Gildo Es una fanfarrona Puede que sea rápido Pero yo soy fuerte Y mucho Aja Sí, sí Muy bien A ver ¿Cómo? ¿Cómo se quemó de aquí? ¿Es aquí a dónde tengo que ir? No De ahí Sí, déjame Ah, desvuelvele el color Bueno, veamos ¿Qué tiene esto aquí? Ah, trajes Bienvenido a mi tienda, Mickey Recargar Estableste No, dale Ahí Broches ¿Qué más tienes? Bueno, ya que estamos Voy a comprarme esto Nada, nada Vamos ahí Y esta Pues ya tengo estos broches Sí, ya sería todo Vuelve pronto Muy bien Ahora sí Vamos A ver a Horas A Horacio Micaela y Horacio Jorge Aunque en este caso Es solo Horacio Jorge Bienvenido a Investigaciones Horas Puedo ¿Oh? Recuerda, Mickey ¿Te acuerdas de mí? Soy Horas Salían de Firefighters A los bomberos, ¿no? De Barnyard Broadcast De Band Concert ¡Eso era famoso! No te acuerdas de mí, ¿verdad? No pasa nada Nadie más me recordaba Así que acabé aquí Como el resto No sé si decía eso Pero bueno Aquí en el párrafo soy un detective experto Al menos me gustaría serlo No he resuelto ningún caso desde hace años Pero si necesitas un investigador Yo soy tu hombre Últimamente el negocio anda flojo Pero seguro que se recupera pronto Tengo uno de los engranajes que se utilizan Para activar la pantalla de proyección a Oslandia Podría dártelo Pero antes necesito que hagas algo por mí Casey, el dueño del Emporium Me pidió prestado un libro hace un tiempo Pero no me lo ha devuelto ¿Podrías ver si todavía lo tiene? Si me lo traes devuelto Te daré el engranaje Okidoki Pues tenemos que volver ¿Tiene usted un libro? Eh, hola Bienvenido al Emporium No recuerdo si esta era la voz Me llamo Casey Y dirijo esta ¿Me das esta introducción ahora? Me llamo Casey Y dirijo esta tienda desde hace tiempo Si alguna vez necesitas algo Este es el lugar al que acudí ¿Te envío horas? Tengo entendido que buscas el libro de horas Menudo problema Lo terminé de leer hace algún tiempo Y se lo dejé a Paulino El dueño de la heladería Su tienda está acá abajo Si quieres el libro Tendrás que ir a hablar con él Bueno, vamos A por un heladito Mientras Ahí Mira, hay más cosas Que restaurar Restauremos la calle ¿No hay algo ahí? No Gracias ¿No hay algo? No No ah 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 hola mi nombre es paulino y soy el propietario de la heladería en esta época de helados difícil de encontrar así que a veces no tengo mucha variedad el negocio anda algo flojo pero luego van a entretenerme cuando no hay clientes por eso ahora también vendo filtros y mejoras para tu modo de foto estás buscando el libro que me presto ok si todavía no lo había terminado pero supongo que puedes quedártelo vuelve pronto a ver tu dices que tienes mejoras recarga vale eh contra vale a ver corrupción de filtros ok y solamente esta esto ok un bocado delicioso y muy calórico bueno cuando tenga más tickets me pongo a comprar que tienes para decir quieres conocer las últimas noticias son solo 5 y tickets a ver no veo a oswald desde desde hasta una eternidad si quieres información sobre oswald deberías hablar con 20 horas bueno ok bueno como vamos a ir a por como vamos a ir a ver a horas tengo tu librito genial has recuperado mi libro como ser detective ya casi lo tengo todo a punto para reabrir mi agencia espero que esta vez todo me vaya mejor aquí tienes el engranaje que te prometí no seas demasiado duro con oswald se esfuerza mucho recupera el libro de horas recupera el libro de horas ya tienes los dos engranajes me quiero regresemos rápidamente junto a marcus el gremlin la gente de aquí me daba me daba misiones no me acuerdo ah bueno a ver la chica esta me lo dijo así que ya voy a hablar de ti Mickey Mouse aquí todo el mundo te conoce de hecho vamos a volver a ver esa misión que parte de pano vale el pioret ehhh en la montaña Mickey Basura 4 cuestiones y el redria emporium el viento entra si eran algunos de esos proyectores sigamos restaurando sigamos restaurando sigamos restaurando la calle que maso no parece que haya mas que maso no parece que haya mas y 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 aún me falta más Claro Ahí Y ahí Y ahí Y me sigue faltando Madre mía Madre mía Madre mía con la nube Ah mira No hay nada No hay nada No hay nada No parece pejar No hay nada Obviamente faltará algo Porque falta algo Puede que sea por el Japón Bueno Parece que ya está todo el tío Bueno Luego veré No No Era uno en el museo No no Y otro en el emporio Si Se me ha vuelto a quedar cerrada la puerta de la otra tienda Creo que he perdido la llave cerca de la heladería de Paulino La llave debe de estar en algún lugar delante de su tienda ¿Podrías ir a buscarla? No sé No sé Ahí está Primero Ah Contra Ah no No que esté así ¿Cómo engaña a veces? A ver A ver Vale ¿Tenemos un nuevo objeto en la exposición? ¿Veis como brilla? No te... Mierda Toda la chispa energética si me traes algo más interesante a cambio En el cine la gente se queja de todo Se deja todo tipo de cosas Deberías hablar con el acomodador Ay de verdad Cuanta gente quiere tantas cosas ¿Y esto que es? Es un museo Es un museo Es un museo Bueno Al cine Imagino que el cine será por aquí A ver que este es Este sitio por la helada No es este El cine Ven, ven Pásate a ver nuestras últimas aventuras avivadas Ya verás que risa Eh, tú eres un aventurero Aquí siempre necesitamos más dibujos animados Si encuentras alguno durante tus viajes Tráelo y te compensaré Aquí puedes ver a verdaderas estrellas A veces miran clientes famosos Como tú, por supuesto Puedes entrar y volver a jugar todos estos momentazos si te apetece Obten rollos de película Ok Has reunido suficientes rollos para una recompensa Tengo unos cuantos e-tickets Unos cuantos e-tickets para ti Toma Tengo un sable que pertenece a lo mismísimo Capitán Gall Capitán Garfio ¿Andas buscando algo para el museo? Sí, supongo que la espada de Garfio se le notice interesante Como ya me has traído varias películas te daré esto Gracias A ver qué se estoy diciendo Guau Ah, amigo Claro, serán los rollos de película de cada una de las... Sí, los rollos de película de los que voy coleccionando Los colecciono y entonces puedo... Vale, entonces para eso Ok Hola, denle una chispa Oh cielos, mira este sable Ay Menuda pieza, te lo cambio por la chispa energética con mucho gusto Gracias, mi equipo me visita a unos cuando quieras Pues listo Ya tengo una chispa Me faltará otra que... Anda, mira Broche filibustero 5 minutos después Ah, espérate Yo buscando por los edificios De verdad Miro en los sitios... En los que es imposible Que esté la llave Y el más... El más obvio El más obvio Has encontrado la llave de la trascienda Para agradecértelo te daré algo del interior Espero que te guste esta chispa energética Y listo Ya tenemos dos chispas Vamos a dárselas Ha recuperado la chispa energética Ya puedo poner en marcha La pantalla de proyección a Auslandia Vamos a ver que pasa con este dispositivo Un toquecito aquí Un ajuste allá Voila Una pantalla de proyección a Auslandia Funciona a la perfección Trude mi error Trude todo sentido Intentaré reparar la otra pantalla de proyección De proyección Buena suerte Miki Todos estos sitios Te ayudarán en tu aventura Muchas gracias Vale Ahí está Tenemos la jungla Tenemos... La mansión encantada El castillo de Disney Y... Tecnología Tron Esto es Tron verdad Bueno igualmente Vamos... A través del espejo Recuerdo que este era de los cortos que más veía de pequeño Ostras lo de los naipes 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 Eh 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 Es verdad esta era la música del corto ¿Verdad? En cambio Ah... y por aquí muchas gracias Vale, quiero ahora sí ir por debajo. ¡Au! Vale, debí haberme lo esperado. Vale, obviamente no. ¡Oh! ¡Ajá! Sabía que había algo. ¿Esta? No, no hay nada. ¡Dios! ¡Nada! Aquí no hay un comentario. Y ya estamos. ¡Ajá! Mira por dónde. O sea, ¿esto estaba en el otro lado? Bueno, no lo sé, pero ya... Luego cuando vuelvas y eso. Y estamos en Oslandia. Cuando quiera cargar, claro. Ahí estamos. ¡Bienvenido a Oslandia! Ah, vale, este... Vale, este era el sitio que me recordaba. Creo que el remolgador de Donald se ha hundido desde la última vez que estuve aquí. Siempre me ha gustado esta estatua de Oswald. Siempre me ha gustado esa estatua de Oswald. El tipo que está delante de la fábrica de trucos se llama malhumorado. Es un tipo... malhumorado. Nooo. Nooo. ¿En serio? Con ese nombre yo pensaba que sería alguien muy feliz. Sí. Siga me preparando. Disculpe señorita, estoy buscando a Oswald. ¡Tricórcholes! ¡Mikin Mouse! ¡Es Clarabal! ¡Tienes que acordarte de mí! ¿Cómo que? ¡No me acuerdo de una puta mierda! ¡Mira! 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 ¡Salía en Miki... Miki's... Mel... Melentrim... Déjame ver algo. En Miki's Polo Team me quedé con las caderas. Orphan Smith, tanto en el original como en el remake. Supongo que ya nadie ve esos dibujos. Pues nada, me volveré a mi jardín. Con todo el revuelo es lo único que me ha dado feliz últimamente. Así que estás buscando a Oswald. Eso suena a tarea peligrosa. Para llegar a la montaña a Miki Basura tendrás que arreglar ese puente. Antes había un grenle en manitas por aquí, pero llevo un tiempo sin aparecer. Ah, antes de que se me olvide. Me tengo que... que ha estado haciendo ruido por donde la fábrica de trucos. Podrías ir a ver qué es, si no, como si estuvieran pidiendo ayuda. Iría a ver qué es, pero en fin, ya sabes. No, 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 no. Si ya hacía... Ah, acabo de encontrar algo. Bien. Anda, mira. Pues he restaurado la electricidad. Bueno. ¿Sario? Bueno. No es una mala cocina. Eso sí, luego las escaleras para subir arriba. Me he quedado con un diablo. Pero bueno. Tu casa, o sea, no la tuya, sino una copia de la de Oswald. Amigo. Hombre. Yo a ti te... Yo me acuerdo mucho de ti. Hola, hola, Mickey Mouse. Bienvenido a la versión de tu casa en el Páramo. Ahora está bien reconstruida. Arriba. Ah, que me cae. Es que no podía ser. Claro que él está ahí. Es una especie de líder para Oswald. Ya lo estamos haciendo muy bien. Eso se va a solucionar, ¿no es verdad? Supongo que tienes uno de verdad en tu mundo. Este coche me acuerdo de él. Dios. Ay, el coche este. ¿En qué corto salía? Bueno, ya hace mucho tiempo que no veía eso. Hombre. Mira. Eso es Goofy. Bueno, algo parecido. Es Goofy, animatrónico. Luego estoy yo, Oswald, con la ayuda del doctor loco. Oswald quería un amigo como tu colega, Goofy. Ay, ¿yo? Hola, Mickey. ¿Dónde está lo que falta de él? ¿Qué te ha ocurrido, Goofy? Mirás, me estaba ocupando de duros asuntos en ciudad mañana. Cuando el doctor loco traicionó a los amigos de Oswald por tener a sus aliados que me hicieran pedazos. Y ahora las partes de mi cuerpo están... Ah, venga ya. Sé que puedo contar contigo, Mickey, para que las reúnas. Esa parte no... No me ha dado nada de tiempo para que la vea. Eh, Mickey, ¿podrías ayudarme? Por supuesto. Eh... Sí, sí. Esto ya lo he hablado de decidir. Si vas a ese lugar, ¿podrías recoger la segunda de nuevo? Encuentra las partes de Goofy. ¿Es una secundaria? Sí. Por ciudad mañana. Vale. Pobre... Ah... He oído unos ruidos que parecían proceder de esa caja fuerte. Hay alguien dentro. Antes me sabía la combinación de la caja fuerte, pero mi memoria ya no es lo que era. Cuando no estoy de ánimo, mi memoria no vale nada. Tu casa es amarilla, muy bonita, pero la mía es un verdadero desastre. Sin las reglas, es probable que recuerde la combinación. ¿Qué me dices? Ningún problema. Coño. ¿Qué me dices? ¡Oh! O sea... Joder. Vale, esto no es pintado. Ahí, 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 ahí. Algo que me falte. Yo creo que ya estaría, ¿no? Tengo que restaurar todas las casas, ¿no? Aunque se supone que ya las he restaurado todas. ¡Ah, no! Espérate. Vale, vale, vale. Es que le faltaba un poquito. Malhumorado. Quizá ahora no estés tan malhumorado. Es genial. Muchísimas gracias. Oye, ya recuerdo la combinación. Azul suena a dos y... Azul suena a dos y tejado rojo me hace pensar en cinco. No me preguntes por qué. Cinco encima de dos. ¡Siete! ¡Eso es! ¡Siete, cinco, dos! ¡Esa es la combinación! Solo tienes que encaramarte al edificio que tengo a mis espaldas y utilizarla. Ten cuidado ahí arriba. ¡Espale! ¡Epa! ¡Ahí está el Dremble! ¡Sí! ¡Soy libre! ¡Se parece mucho! ¡Gracias por rescatarme! ¡Te debo una! ¿Te dirigís a la montaña, Mickey Basura? Voy a ayudarte, pero necesito mi llave inglesa. Cuando estuve en tu casa arreglando ese teléfono, a ese teléfono me engañé y me enterré en la caja puerta. Estoy seguro de que todavía tiene mi llave inglesa y quiero que la recuperes. En cuanto la tengas, házmelo saber. El telefonillo. El maldito cerejano. A ver tú. ¿Para Scott quiere recuperar su llave inglesa? ¡Ni hablar! Verás, si la recupera, me desmontará. ¡Me desmontará! Está enfadadísimo conmigo por haberlo encerrado en aquella caja fuerte, pero la verdad es que se lo merecía. De todos modos, es evidente que necesito la llave inglesa, así que te propongo un trato. Si me ayudas a reestablecer la señal hasta la calle del mal, te daré la llave inglesa. En Islandia hay tres cajas de posibles más como esta. Esa está activa. Sin las sonritas, podré contactar con las personas de la calle del mal. Ah, me queda una. No, ese teléfono se cree que puede quedarse sin mi llave inglesa, pero si no es un gremlin. Respeto que sea tu casa, pero si me dejaras entrar, podré recuperar mi llave inglesa. ¿Se puede entrar a recuperar la llave inglesa? No. No. De acuerdo, pero la necesito para arreglar el puente y ese teléfono tampoco podré ayudarte aunque tenga mi llave inglesa. Voy a recuperar la llave inglesa de una manera que no implique herido. Muchas gracias. Tengo que estar escondido en alguna parte. Lo cual significa... Que habrá que disolver. Así que, ¿dónde disolvemos? ¿Ahí quizá? Ah. Ajá. Las cajas de fusibles ya funcionan. Ahora podré contactar hasta más allá de la calle del mal. El soto me mantendrá ocupado un rato. Gracias. Aquí está la llave inglesa que te prometí. Bien. Todo sin heridos. ¿Podrías hacer una cosa más por mí? Estoy intentando contactar con un teléfono de la montaña, mi. ¡Qué basura! Si marcas 726 en uno de los teléfonos de ese lugar, me ayudarás a recuperar la conexión. Si me ayudas, te daré una recompensa cuando regreses. Ok. 726. A ver si no se me olvida. Ajá. Vale. ¿Algo más? Nada más. Pues vamos allá. Traigo. Tengo... Tu llavecita inglesa. Ahora que tengo la llave inglesa, podré arreglar este puente. De acuerdo. Aquí tienes. Y en lugar de usar la llave inglesa como debería usarse, todos lo usan como si fuese un martillo, ¿sabes? Buena suerte con la montaña Mickey Basura, Mickey. Arregla el proyector de la montaña Mickey Basura. Ok. Operación del puente. No tengo más... Misiones, ¿verdad? Está. Vale. Lo monté Mickey Basura. Luego eso otro. Bueno, pero claro. Estos son... Este es Mickey Basura. Este también es Mickey Basura. Y este es en su tamaño. Listísimo. Fiu. Cuidado, no te gana esto. Cuidado, no te gana esto. ¡Muy que es Steve. un rola es un ticket, tampoco es que pase de nada ufff hay algo aqui abajo? ajá siempre hay algo aqui siempre hay algo Vamos a la montaña Mickey Basura Ahí está la montaña que tenemos que subir El santuario de Oswald está en la cima No será fácil hablar con él No le gustan las visitas, ¿sabes? Y menos supongo que sí Se trata de una visita por mi parte, ¿no? Sí, un poco ¡Oh! ¡Mini Conejos! ¡Genial! Los mini conejitos son una monada Sí, pero no dejes que te atosiguen No dejarán de parecerte tan adorables Cuando ven una salpicadura pierden todo su encanto Al menos desde la perspectiva de la salpicadura Creo recordar que había algún tipo de sistema eléctrico para la grúa Ahí hay un operador de servicio Deberíamos pedirle más información Una carta Busco a Oswald ¡Anda, mira! Juanito, Jaimito y Jorjito Era así, ¿no? Sí Juanito, Jaimito y Jorjito Sí Esto es una cámara Que no puedo borrar Borrar Dame todos esos tickets Muchas gracias ¡Y, mira! Otra vez Muchas gracias Hombre, los cartuchos de la Super Nintendo Tan bien olvidados Voy a detectar esto Muchas gracias Marquemos un número Hola, hola He recuperado la conexión con la montaña ¡Qué basura! Gracias, Mickey Ven a verme a Oslandia Te dará una recompensa Una vez que termine con esta misióncita Se llama Oslandia Pero hay todo Mickey Mouse Está todo lleno de Mickey Mouse Vale, no hay nada ahí dentro No hay nada ahí dentro No hay nada ahí dentro De hecho, sí Qué diablos Qué diablos Usa el modo de foto para guardar una foto favorita que guay vale 512 voy a intentar marca un numero incorrecto en el telefono tres veces enserio vale eso es un numero yeah 033 nada ok entonces claro de esos dos uno era el correcto hay que dejarme a menos que ahora yo vuelva a colocar eh nope si pongo nope vale nooo no me sabe the adventures of mickey mouse dame dame y es un roche de pileta ue 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 cuidao no se puede borrar no se puede borrar no se puede borrar vale entiendo vale de algun modo habrá que quitar habrá que quitar el chartro este si ah que se puede borrar ah no se puede borrar lo que hace es que se puede borrar Ah, vale, para tenerlo distraído. Entiendo. Tenemos dos Teres activadas ya. Ya tenemos dos Teres activadas. Por nada en la telanda. A menos que ya estén todas, claro. Me voy a desplazar un poquito. Debe tener energía. Vale, vale. Tiene que estar por aquí la otra tele que falta. Sí. Ah, ahí estás. Lo has conseguido, mira. Venga, quítame por favor eso de ahí. Que quiero entrar. Muchísimas gracias. Venga. Buen trabajo, pero cuidado. No son muchos los que han vuelto... De... Es el sitio, supongo. Jajaja. Pues que se quede. De hecho, no. No me acuerdo. A ver. Sois... Amigos. Vale. Una mano. Que me siento como... Bueno. Para poder. Para poder. Otro saltito. Amigos. Luego esto. Esto ahora sí. Pero... Lo que tienes que hacer mal. Lleven más. Lo puedes hacer. Ya todo. 80 dólares nunca. Ascendamos por la laderita. Ay, qué apacible. Tanto verde, tanto verde que te quiero verde. El cantar de los pájaros también. Así no es como debería ser, pero yo lo hago a mi modo. Mira por dónde. Un huevo con alas. Le daban ganas de salir, pero... Le daban ganas de salir, pero dijo, bueno, puedo sacar las alas, así que me sirve. Sí. Mira. Vale. Vale, no. Muchas gracias por dejarme subir aquí. Y ahora sí se ve por favor. ¡Olé! Entremos. Ese es un saltador. La forma más simple de... Beetleworks que te decía. Beetleworks. ¿Eh? El desolvante puede eliminar sus armazones, pero no les causa daño. Es que tendrás que acercarte para aporrearlos. A diferencia de lo que ocurre con los manchados, la criatura no cambiará el corazón de esas criaturas. ¿Qué? Muy bien. Muy bien. Má. 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 ahi esta ah bueno ay no se han colado mas no son nada para mi por favor por favor que se creen que soy no quieren nada vamos por la tubería ah verdad a ver desactiva el el trackpad hay algo nope vale hay un cosa que brilla lo cual significa tickets gracias tu te quedas ahi gracias ok bueno los gordinflones eso es un salpicón a menudo duermen y eso es bueno cuando despiertan se alteran con facilidad y explotan cuando los molestan y créeme es imposible no molestarlos por suerte no pueden moverse en absoluto y 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 a ver 529 o 033 vale no era 5 1 no 512 me equivoqué yo o sea me equivoqué yo al leerlo eso tiene pinta de haber sido un código válido miki y perfecto y si pongo el pero ajá bien anda mira quien está ahí y 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 no hay nada más no hay nada más no hay nada más no hay nada más sigamos nuestro objetivo que si subamos más alpine alpine climbers es que es que como me conozco cuando hay alguna zona secreta como me la conozco y 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 vale tiene que ser para desactivar esa parte de ahí y 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 pero supongo que para jardinería o en todo caso una azada no sé no soy experto en jardinería pues ya tenemos el puere perfecto hola seguro que el que está mirando desde las cámaras era oswald y por eso había tantas oh ese conejo es oswald verdad? oswald el conejo afortunado así es como se llama así es como se llama me equivoco con la voz era actor? great guns trolley troubles oh what a night oswald salía en muchas películas antiguas fue el primero que se convirtió en una estrella y el primero que cayó en el olvido en el olvido? por qué? qué ocurría? llegaste tú parece ser un tipo poplar por supuesto oswald dirige este lugar o al menos lo hizo antes del desastre del disolvente el desastre del disolvente espera qué? la verdad es que no no he visto no creo haber visto ni un solo corto de hostia osea ahora que me paro a pensarlo ahí muy altica en la torre eh jmm creo que eran bombillas esas no son oi Ahora Creo que es el tipo con el que debemos hablar No me hagas daño, eh Por favor, lo pido Acabo de reparar esto también, eh Ah, eres tú, no permitirá que pases a verlo hasta que hayas superado unas pruebas No, cómo no Cruza esa primera pantalla de proyección a la izquierda, prepárate para entrar en acción Tres retos, vale, son estos ¿Me vas a poner a prueba? ¿Me vas a poner a prueba? ¿A mí? Vamos ya Ah, amigo Los cortos de Oswald, claro No, 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 no Notio Tres retos No, esto es carón Tres retos Bien Sincón La música en estos puertos será siempre tan alegre La música en estos puertos No habrá sido Chilipa, más te vale sacar tu lado más explosivo si quieres salir de esta Pero bueno, eso haré Ahí está el ojo al viejo Aquí no puedo entrar Ahí está Ahí está Ahí está Ah, va Ahí está Vale, eso salió a ver Ah, va Great guns Ah, ah, hay que acabo de ver Ah, ah, hay que acabo de ver No se me ocurre ninguna gracieta que te deserta por la pantalla de proyección y ya, vale No me voy a encontrar un ratón Vamos allá ¿No? oh what a night No, eso no, wow, ah, pero no me ha hecho daño, bien, creo que el contenido extra del primer reto no lo desbloqueo, que tenemos aquí, pues ya está, tengo una falta, yo quiero acordar, no no ah 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 yes ah 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 osval los completó en la mitad de tiempo pero bueno te doy la enhorabuena lo importante es que los complete vale las puertas que llevan en nuestro audaz líder están abiertas pero a él no le hará ninguna gracia es el mayor héroe que hayas conocido nunca adelante que tiene algo que decir resulta extraño verte en persona después de tantos años viendo es toda esta basura que lleva tu imagen no joder aquí no hay nada que ver salvo estos bonitos tickets no d no dijo bol me via no una pero cuando es Realmente te lo piensas si perfectamente cabe entre estas rejas No hay que abrir esa puerta No hay que abrir la puerta No podemos devolverse No Mejor no Ya si eso en otra partida pero ahora mismo no O quizá podamos abrirlo si no sale el peor Podría ser Puede que sea maipe pero te aseguro que no me van los juegos Eres más bajito de lo que pensaba Es super chiquito Vale ahí está Las cavernas Bueno ahí está Muy bien Vamos allá Vamos allá caballeros Oswald Menuda exposición Joder Resulta un poquito tarde Por el tiempo que está resentido conmigo Pero Caramba ¿De verdad lo crees? No había Oswald Tijo el panamonimado Solía hacerlo Antes era famoso Todo una estrella Hasta que tú grabaste mi popularidad Ratón Me llamo Mickey Te aseguro que lo sé Tu nombre y tu cara están presentes en toda esta basura Llevo años observando esta montaña de cosas tuyas Me pregunto por qué tenías todo el éxito que yo merecía Durante mucho tiempo intenté sacarle partido Intenté convertirlo en un lugar agradable para los demás Especialmente para mi querida Atencia No sé Y la verdad es que nos fue bien Hasta el desastre del disolvente Y ahí va ¿Qué conejo más torpe? Deja que lo limpie El desastre liberó a Mancha Y luego el motor lo cortó ¿Qué estás mirando? Oh, nada No es importante He visto la casa de Hortensia ¿Qué has ido a ver? Como tú mismo acabas de decir No es importante ¿Por qué te preocupa? Ya tienes lo que necesitas Un corazón ¿Un corazón? Los personajes olvidados pierden su corazón Sin corazón nadie puede abandonar este lugar Yo tenía un corazón Antes de que me lo emplazaras Fuiste tú quien me ha secuestrado Para robar mi corazón No fui yo El Dr. Loki y Mancha lo hicieron No te quiero aquí Quiero que te vayas Nadie más Tú sí puedes irte Todavía conservas tu corazón Que Dan Mañana tiene el cohete en tu celular Podríamos utilizarlo para abandonar el páramos Reúnate conmigo en Ciudad Mañana Y despegaremos Pero Oswald sin corazón No podemos despegar Ahora quiero el corazón de Mickey para eso Y sí Aún acarrea el mismo problema del juego original Que es que el texto se acaba muy rápido Pero súper rápido Pero súper rápido Regresemos a la calle del mal Para saber qué ha ocurrido Mientras estábamos fuera De camino puedes hablar con la gente de Osland Y enterarte de las noticias De nuevo a la calle del mal ¿Cuánto llevo? Ah, sí Vamos Un poquito más Vamos con la misión de De la ¿Dónde está? ¿Dónde se ha metido? Hola Para dentro de su casa Pero que sí Vale, vale No conseguí el helado que necesitaba Para preparar la tarta helada No quería arreglarlo en pastel Como los de siempre De modo que le prepararé una tarta Podría llevarse la seca Y esperar recibirla pronto Ah, horas Vale Oh, perdona Ah Ah, contra Estaba aquí ¡Ajá! ¡Has encontrado mi violeta! ¡Ahora puedo volver a escalar como antes! Gracias, Mickey ¿Qué te mereces esto? ¿Soy trinquete? ¿Soy está chispa energética más que yo? Muchas gracias Soy un buen samaritano A ver Las Se Ahí ¿Has marcado? Te voy a dejar el Ah, vale Cuento, claro Tengo que volver a A hablar Con el teléfono Gracias por conectarme con otra región Me quitó Esta chispa energética Como recompensa Vale Y ahora Volvamos a ver las misiones Darías las partes de Goofy Que son ciudad mañana Que a dónde vamos a ir ahora Y esto es el pastel Vale Yo creo que Puedo entregarle el pastel Y lo podemos dejar ahí ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay, mira! Como tengo que ir a Calle del Mal Aquí en la otra habitación Puedo ver si hay algo Si hay una Parte de arriba ¿No? Eso aquí Eso aquí Pero bueno Y luego La, debe conectarse a su Lo que me gusta Oh Vale, nada Ahora encima de que no tenemos nada Vale, si Si que había Ah bueno, pero era para un ticket Vamos a la calle del mal Que sería realmente street O sea Sería evil street O street of evil, pero aquí es mincios O sea, calle maleducada O calle desagradable Bueno Ahí estás Tienes que llegar hasta el cohete de ciudad mañana Pero hay un problema La pantalla de proyección no funciona Marcus el Kremlin está intentando repararla Te desearía buena suerte Pero los héroes no necesitan suerte, ¿verdad? Bueno, amigo Tengo algo que decirte Y es que Con lo que he conseguido Seguramente Puedo arreglarlo Vamos a necesitar más chispas energéticas Para poder reparar la pantalla de proyección A ciudad mañana La gente de la calle del mal Ha encontrado más chispas energéticas Deberías preguntarles a ver Si puedes hacer algo para recuperarlas Creo que con 5 chispas energéticas bastará ¿Crees que podrás hacerlo? Ok No, horas Horacio Tartica Este es un poco embarazoso Pero hoy han acogido uno de mis libros de la oficina No puedo abandonar la agencia Sobre todo cuando un ladrón anda suelto Puede estar con su paradero Te lo agradecería mucho ¿Crees que el ladrón habrá dejado las pistas al salir? Mira en la calle y en cada sombra Quiero decir Quiero decir bajo cada dibujo animado Miki Dele ti a Miki Sí, claramente he enviado para que me des esto ¿Qué es? Anda, es una torta Igual que todos los años Aunque no es culpa suya Gracias Miki Como esta chispas energéticas Lo menos que puedo hacer por tus esfuerzos Solo amigos Brocha entrega de tartas Bueno, ya estaría Eso ya está No se lo guardo Yop Solamente salta tinta Por si quisiera lo que me falta Para pintar de la calle del mal Por ni idea de que me faltara Ya lo descubriré Pero De mientras Esa ha sido Esta ha sido Esta ha sido la segunda parte De Disney Epic Miki Me lo estoy pasando muy bien O sea Estoy muy cargado porque estoy concentrado en el juego Pero creo que eso es Señal de que realmente me lo estoy pasando bien Y que estoy tan concentrado En simplemente Jugar ¿Sabes? Porque Me está gustando muchísimo Ay Que bien Pero bueno, si os gustó Por favor dadle a like, suscribíos al canal Y dejad un comentario También Compartid el vídeo Nos vemos en la siguiente parte de Disney Epic Miki Chao